Vamos a hacer un riquísimo seco de carne con arrocito, así todo calientito, un plato que me encanta. ¿Cómo comenzamos con el seco de carne? Mira, acá tenemos la carne, tiene ajo, tiene comino, tiene cerveza, tiene orégano, está espectacular y tiene que taparlo, dejarlo toda la noche si se puede y vamos a comenzar ahora a dorarlo. Bueno, ponemos por aquí el aceite, dejamos que se caliente bien, también un pejito de mantequilla. Comienzo a escuchar el sonido que se está calentando, el aceite con la mantequilla, cuando deja de sonar ya está caliente y con una pinza que es lo mejor para no estar sufriendo, con esto es súper bueno para no quemarnos, ponemos la carne. Bueno, mientras se dora la carne, ¿qué vamos a hacer? Espera con paciencia que se dore por todos lados, luego le daremos la vuelta con la pinza y aprovecharemos en licuar nuestro culantro, ¿no?, para nuestro seco. Lo pueden hacer con agua simplemente o si tienen caldo. Esto ya está listo. Muy importante que dejemos la carne quieta, yo ya lo hice, ya se doró bonito. Hay que ponerle sal en este momento, tenía un poquito nada más de cuando se marinó y ponemos la carne por aquí. Ahora, la cebolla lo que va a hacer es limpiar todo lo que ha dejado la carne. Una vez que pasa ese tiempo, unos 15-20 minutos, le comenzaremos a poner nuestro ají. Acá nuestro ajícito amarillo. Nuestro ají mirasol. Acá le ponemos un poco de orégano, un poco de comino, pimienta, sal y comenzamos a mover. Después de unos 10 minutos, ya le pueden ir agregando el zapallo. Ponemos la carne y también todos los juguitos que pueden haber botado. Y también el líquido de la marinada. Bueno, ahora le ponemos la cervecita y le ponemos también nuestra agüita de culantro. Bueno, ya está con el punto de sal correcto. Lo que tenemos que hacer ahora entonces es tapar la olla a presión y luego más o menos la vamos a dejar como media hora. Entre media hora y 40 minutos con esta olla a presión. Bueno, ya tenemos nuestra carne que se está cocinando. Vamos a avanzar en hacer nuestro arroz. Vamos a poner en nuestra olla nuestro aceite. Entonces comenzamos poniendo los dientes de ajo. Le pongo una hojita de laurel. Ahora, a mí no me gusta que se dore el ajo, solamente que se sude. Y lo que sí me gusta es lavar el arroz bien y echárselo en este momento. Aprovechamos en poner un poquito de sal. Le ponemos, a lo que ustedes saben que me encanta, ¡Uy, qué rico huele nuestro vinito blanco! Bueno, una vez que le ponemos el vino blanco y que se evapora por completo, le ponemos el agüita. Fuego medio bajo desde ahorita. Y simplemente cuando se evapora casi todo el líquido y comienzan a salir como unos huequitos en el arroz, en ese momento yo lo bajo al mínimo y lo tapo. Bueno, les cuento que se cocinó más o menos por media hora, entre 30 y 40 minutos, nuestra carne. Dejé enfriar muy bien y saqué todo el vapor de nuestra olla a presión para poder abrirla. Y aquí ya tenemos la carne lista. Entonces lo que hacemos en este momento es agregar la zanahoria para que se cocine. Ahora le ponemos las yucas. Ya tenemos la yuca, ya tenemos las zanahorias que se cocinen. Y lo que va a ir al final, 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 eso nada más lo tapo, no lo voy a poner como olla a presión, son las albergitas. Estas sí tienen que quedarnos verde, fosforescente. Bueno, por primera vez me estoy quedando sin palabras. Yo que soy una lorita, no sé cómo explicarles lo delicioso que está. Esto huele increíble. Y como ya les dije el super tip, las albergitas van al final. Miren. Vamos a ver en qué anda el arroz, porque si el arroz ya está listo, lo voy a dejar tapado, pero fuera de esta hornilla. Vamos a probar. Increíble. Ahora apagamos, apagamos, ya le ponemos las agarraderas, porque esto acá está súper caliente, recuerden de no cocinar con las agarraderas. Tapamos y lo dejamos en esta hornilla que no está caliente y lo dejamos simplemente el tiempo que se hacen las albergitas y servimos. Bueno, el almuerzo está listo. Miren nada más. Vamos a poner nuestro arroz. Miren, en un platito de barro, miren qué lindo. Bueno, ¿qué les pareció? Ya tenemos el plato listo, está espectacular, lleno de sabores increíbles, así que espero que lo preparen en estos días que celebramos nuestra independencia. Así que disfrútenlo en familia. Por Movistar Plus. Miren. Miren.